Y bueno, vas a complacer a mi compadre el Kiko de las lindas quebraditas de 17 años Y bueno, lo vamos a hacer con bastante sabor de las exclusivas, desde su sonido Señoras y señores, ha llegado el momento de poner el sabor al sabor Y este tema se llama 17 años, para que se lo dediques a esa niña hermosa, chiquita, bebé La familia Aranda, de San Miguel, de la familia Gómez, familia Julián, familia Cruz ¡Váilala, gózala! Estamos iniciando amigos míos y dice Amigo, sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Para la hermosa Jale que tiene 17 años, sí señor Así te ves de 17 Sintoniza a Sazolideros Villa Victoria TV Familia Aranda de San Miguel, sí señor, muy buenas noches, iniciamos Toda la familia García, familia Gómez, Julián Ándale con sabor, ejido la virgen, que tiemble Con ritmo Y sabor para el famoso Kiko Póngale el Kiko Y agarra ese primo ¡Váilala, gózala, Kiko! ¡Póngale el sabor! Arturo García, el Guara Y ese tema que le vamos a dedicar a Discomoble Impacto Sí señor, mi compadre Michal Para mi compadre Saulito Toda la gente de Xuchitepec dice Para el panda Toda la banda Cuervos Y dice para Iván Toluca ¡Váilala, gózala! ¡Vamos, vamos! La página número uno de la zona norte ¡Váilala, gózala, gózala, gózala! ¡Váilala, gózala, gózala, gózala! ¡Solideros! Villa Victoria TV El famoso Junior El raro El Kiko Para Jesús y sus grabaciones Sigo tan enamorado El Chichitepec, sí señor Y dice Porque a diario y a diario me represento A mi barrio maldito sur 18 Apoyando al rey de los sonidos Amor sonidero lo dice mi canalito El famoso Saulito El maldito Chicharón Siempre con quien Para Iván Toluca Para ti mi amor entero Hermosa Chiquilina El amor sincero Ya que enamorada Para la Chiquilina de los Guaraguaras Sí señor Ahorita vamos a agarrar Estad técnico Los Guaraguaras Para Iván Toluca Todos los chúteros mix Y dice Para los angelitos rencorosos Sí señor Para los angelitos rencorosos Porque aún me he olvidado Tu recuerdo a mi alma Hace costillas Y te voy a ser sincero Tú eres lo que yo más quiero Parte de mi vida Chiquilina Aunque yo no te regale rosas Solo diga cosas hermosas Debes entender lo que yo quiero Y que es para ti mi amor entero Venga ese ritmo Abraza tu cuerpo Unir el deseo El amor sincero De que enamorada Acaricia en mi cara Y ser uno solo Soy yo Extraño tus besos Abraza tu cuerpo Unir el deseo El amor sincero De que enamorada Acaricia en mi cara Y ser uno solo Soy yo Para Yasmín Para Yasmín Parte de Juan Carlos Sí señor Mucho Amor Amor hasta la milpa Amor hasta la rango Sigo tan enamorado Porque aún no estoy olvidado Yo recuerdo mi alma Se costilla Y te voy a ser sincero Tú eres lo que yo más quiero Para la famosa Alvin Mil gracias por la invitación Y dice Para publicidades Dani Toda la gente de San Antonio Pueblo Nuevo Y dice Iván Toluca Toda la sur 18 Y dice Con sabor Y el famoso Kiko Para toda la Florencia 1318 Potrero de San Diego Regido a la Virgen Que tiemble Tierra ¡Tierra ¡A distracting! ¡Aiguana!